hola hola, especial batallas X no, prueba de batallas prueba de batallas de cobaltry prueba de batallas de cobaltry 4 puntos todo vale 2 y el otro vale 1 3, 2, 3 ay vamos cobaltry, resiste 1 a 0 cobaltry tiene una revolución como el dragón mira no, 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 no no, 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 no no, 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 no si le caia el velo y un lanzador encima si, que me pelle por ese pero le caia, me pelle encima vamos ahora pero es mejor no pescarlo o no 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 murieron mur really no 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 3, 2, 1, ¡Lady! ¡Empase! ¡Empase, espase! ¡Oh! ¡Rasilo! ¡Seque molado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Pero que no te vayas! Jason Gross 4 puntos Jason Gross ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡3,2,1,3! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Cuánto tiempo te lleva la cuestión del video, Karim? ¡Vamos! 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 Trabajero, baile del león. Baile de Kioya. Trabajero, Kioya trans. Trabajero. Sí. ¿Qué están ahí en los carujos? ¿Qué están ahí en los carujos? Los carujos. Los carujos y sangre. ¡No, no, no! ¡Llegate ahí! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Sí. Espera, te sientes ahí. ¿Cuándo me enviaron las cosas que le dieron? Ahora, nueve. Nueve. ¡Vamos! 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 ¡Porque es minuto! ¡Con la 0. ¡Vamos! ¡Tuleán! ¡Tuleán que se durmió! ¡Tuleán que se... ¡Se layó la corriente! ¡Vamos! 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 ¡No, a 0! ¡No,MPH! No puedo, 1 a 1 1 a 1 2 a 1 ¿Cuánto momento lleves? 10 ¿Querás tú? ¿Cuánto momento lleves? 10 ¿Cuánto? 10 minutos 50 segundos ¿Estás grabando o no? Sí, está bien